Bueno, y aprovecho ya que estoy haciendo historias para darles un par de consejitos, porque hoy se los dio a mi profe de canto y me dijo, son muy útiles, así que ¿por qué no compartirlo con mi audiencia? Seguramente a todos ustedes les debe pasar que los llaman por teléfono constantemente para ofrecerles una tarjeta de crédito, para decirles que se cambien de plan de teléfono, etcétera. Bueno, acá una solución para esos llamados. Número uno, si te llaman para pedirte para que te cambies de compañía, si no te interesa, pues si te interesa escuchar la oferta, pero si no te interesa es mi empresa me lo paga. ¿Me explico? Yo no lo puedo cambiar, es un teléfono que me lo paga la empresa, yo no tomo decisiones y ya ahí no hay vuelta, se termina la conversación, te descartan de la red y no te llaman más por un tiempo. Después vuelven a reciclar, pero bueno, porque si le decís tipo, y lo tengo que pensar, mañana te llaman, pasado, tras pasado. Y con las tarjetas, y la otra, Chester, ¿cuál es la otra? ¿Cuándo nos ofrecen tarjetas de crédito? ¿Me explicó? A ver, a menos que necesiten una tarjeta, pero si ya están hartos de que lo llamen, es soy adicto a las tarjetas de crédito, estoy en tratamiento, ¿entendés? Me he fundido, la pasé muy mal, por favor no me llamen más y no me ofrezcan tarjetas, porque me las tuvieron que cortar, tengo un problema de adicción. No te llaman más. De nada. Espero que les sirva.